Acá estamos, le hacemos el aguante a toda la comunidad educativa, a los chicos, a los docentes, a los preceptores, a la directora, a la portera, a las familias que están viendo la televisión pública en esta tarde. Y me dijiste que tenías algo para comentarme, pero primero, esperen, primero, primero, contarles que este es el último contenido que vamos a ver por hoy, ya lo vamos a presentar y después nos vamos. Lunes y martes va a haber programas especiales por el Día de la Memoria. Nuevo 24 de marzo, no olvidar, distinto, sin marcha, por el tema del coronavirus, pero no hay que olvidar. Hay otras calles posibles, como decíamos antes, ¿no? La presencia en las redes, digamos, también es una forma de salir a la calle. Sí, y de mantener viva la memoria, ¿no? Que es lo importante. ¿Y usted quería decirme algo? Sí, vamos a ver un programa ahora para terminar que tiene que ver con el tema de las familias en adopción. Sí. Me parece un temazo, ¿no? La adopción es un derecho de los niños y las niñas a tener una familia y les preguntamos cuál es el camino de la adopción, quiénes y cómo pueden adoptar. Pero sobre todo, como que se nos mueve un poco la idea de lo que es una familia. Digo, a ver, estamos ya en condiciones, después de haber escuchado aparte a Eva hablando de la ESI, de sostener que no hay familias normales. Claro. La palabra normal es una palabra que hay que deconstruir. ¿Sabes de dónde viene normal? De norma. De norma, claro. Y si hay una norma, Ángela, alguien la puso, la norma. Claro, tal cual. Y la puso para sostener su propia idea como si fuese una idea general. Entonces, deconstruir la idea de normalidad es fundamental y más en relación a las familias. Entonces, hay otro tipo de familias posibles, no hegemónicas, que tienen tanta validez y tanto estatus como cualquier tipo de familia posible. Está muy lindo y por eso vamos a ver este contenido. Familias para armar. Es una serie de Canal Encuentro en la que se abordan historias de adopción. La adopción como un plan de vida y un camino de construcción de vínculos entre quienes eligen. Eligen. Esto es muy lindo, compartir esas vidas. ¿Lo vemos? Hermoso. Vamos a compartirlo. Familias para armar. Soy Andrés, vivo en la isla Paulino. Un día, limpiando el fondo de la quinta, encuentro un triciclo muy viejo. Y en ese momento empiezo a pensar que era un buen lugar para formar una familia. Hoy soy el papá de August, Kevin y Axel. Mi idea era decir, bueno, reciclo la casa, me mudo, pero estoy listo, estoy preparado. Y yo siempre me puse como un límite que era terminar la cocina. Para mí la cocina era el lugar donde se cocina y se cocina la vida, por decirlo de una forma. La idea de ser papá siempre la tuve. Cuando me fui a anotar al juzgado, me empecé a visualizar yo como papá. Y digo, bueno, estoy solo. Y dije, un bebé, un bebé chiquito, es imposible porque no tenía ni las herramientas, creo que nadie las tiene, pero bueno. Y la disponibilidad de tiempos. Y además hay un montón de pibes que son más grandes. Y cuando me fui a anotar, creo que la edad máxima me había puesto 10 años. Que es un momento fuerte porque ahí es cuando ya decís lo que esperás y queda ahí. Así que después de eso, bueno, pasó un largo tiempo, años de silencio y espera. Cuando te cuentan un poco de que hay chicos que están buscando familia, te dan datos así muy escuetos. No te dan demasiada información. Y lo primero que me dice es que, bueno, que estaban, había en un hogar de acá de la ciudad, tres varones, tres nenes. Entonces, digo, voy a actualizar mis datos. Cuando les cuento esto que estaba viendo acá, me empiezan a preguntar un poquito y me mira la secretaria del juez, creo que era. Y me dijo, me comentó que estaban mis tres hijos. Sí. Uno de nueve cumplía diez, otro de doce. Y después estaba AUS, que tenía trece en ese momento. Nada, me contaban más o menos el tiempo que estudiaban en la institución. Como seis, siete años en la institución. Y que AUS tenía una discapacidad. Y eso me asustó. En adopción nunca se elige. Sino que lo que necesitamos es que cada persona pueda ver qué es lo que puede y dónde encuentra un límite. No todos pueden vincularse con niños de la segunda infancia. No todos pueden vincularse con niños de la primera infancia. Por lo tanto, no es que yo estoy eligiendo una edad, sino que yo tengo que saber hasta dónde puedo y a dónde encuentro un límite que me marca lo que no puedo y lo que va a ser problemático. Una vez que le hicieron la entrevista a los chicos y decidieron que querían conocerme, nos propusieron encontrarnos en el bosque. Me siento en unos banquitos adelante del museo y a lo lejos escucho la voz de Kevin y Axel que decían ¿Dónde está? Ya está. Es ese. No será. Y decían ¿Qué auto tiene? ¿Dónde viene? Y primero viene corriendo Kevin y dice ¿Vos querés ser mi papá? Así. Después de ahí nos fuimos caminando hasta el Museo de la Plata, jugamos a las bolitas y después el fin de semana vinimos acá. Un sábado que había sido 18, 19 y a los seis días era mi cumpleaños y lo hicimos acá. Bueno, el proceso de vinculación de preaductivo comienza con una entrevista dentro de la institución con el equipo técnico. Ellos ya vienen derivados por el juzgado, que es quien elige la carpeta. Bueno, en la primera entrevista conocen al nene, comparten una hora y de ahí en más comienza un proceso de menor a mayor. Salidas, en principio por la zona, dos o tres horas a compartir una merienda, un desayuno. Ya después comienzan los fines de semana, viernes, sábado. Y cuando ya vemos que va esto muy avanzado y el niño mismo nos pide el conocer su futura casa, comenzamos con los pernotes. Dos días, tres días. Lo que amerite para que el proceso se afiance y se termine con la guarda preaductiva. Pero hasta no te vas a comer, ya que ayer junté y te comiste todo lo que había. Tomá. Vos también estás comiendo. Yo me traje de casa. Cuando me mueves como que pensaba que iba a ser un dugán chiquito. Luego, cuando fui a ir a casa, dije que sí, que quiero estar acá ya y no tener que estar en un hogar. Así que fueron unos meses hasta que se mudaron definitivamente de aprender a conocernos y empecé a respetar nuestros carácteres que son tan distintos. Después, bueno, también todo el proceso de aprendizaje con August. El gran problema que tiene August es un trastorno del habla. Le cuesta hacer la conectividad de las letras, de las palabras. Y fue aprender a escucharlo. Tuve que hacer el oído y eso por ahí también generaba mucha frustración a él y una desesperación a mí terrible. ¿Vos dos y cincuenta qué hacés? ¿Te volvés conmigo? Sí. ¿Te encontrás con un anáutico? Sí. ¿Vos? Quince y veinte. Quince y veinte. ¿Vos te volví a una lancha? ¿Vos también? Sí. ¿Vos quedó, Celina? En este. No, en este. Dos veinte. Ahí hay una lancha de tía, hoy. ¿Tenemos rato de tía y después te tomaron la lancha cinco? Sí. Cuando los chicos comienzan a convivir con los adoptantes es como una especie de luna de miel donde tanto los chicos como los adultos están mostrando lo mejor de sí. Después de la luna de miel lo que suele darse es un momento de opuesto, un momento de reacción en donde los chicos empiezan ya no a mostrar lo mejor de sí, sino que empiezan a mostrar conductas desafiantes. Y este momento de desafío muchas veces es donde se generan las crisis y en donde se producen las mayores dudas en el proceso de vinculación. que estos desafíos después tienden a estabilizarse, tienden a encontrar un punto donde los niños sienten que aquí, en este lugar, parece que me quedo. ¿Ustedes pueden pasar a comprar alimentos para animales? Sí. ¿Ven a comprar a los conejos y a las gallinas? Menos. No. No llegó. Sí. ¿No llegás? Ah, no. Porque vos salís y llegás justo a la lancha. Mire, ahora. Bueno. Cuando ya empezamos a imaginarnos esto de vivir todos juntos acá, Kevin me pide irse. Fue subir a la lancha, empezar y a ver eso. Yo iba despacio porque dije, bueno, nos vamos a darle tiempo. Y siempre con esto de decir, bueno, yo quiero que te quedes. Y a mitad de viaje me dice, si esperamos hasta mañana. Y le digo, bueno, si querés, mañana a la mañana volvemos, mañana a la mañana hablamos y vemos qué hacemos. Bueno, papi. Y cuando me dijo papi, ya dije, bueno, listo. Y bueno, ahí fueron pasando y con cada uno tenían esos tires de aflojes, los chicos viniendo de una vinculación frustrada. Así que eso también le generaba mucha incertidumbre. Existen situaciones muy lamentables a las cuales se denomina vulgarmente devoluciones. ¿Qué materia tenés, Kevin? Construcción de la ciudadanía, lenguas y sociales. ¿Vos qué? Físico, química, biología, que es mecánica y económica. Muy bien. Este chico pasó por una situación de abandono previo. Vuelve a ser abandonado y bajo la mira de todos los que trabajamos en el sistema de protección. Te digo, también eso es como muy perverso, ¿no? Porque, en definitiva, algo pasó que se le da un guarda a alguien que no estaba preparado, que no estaba realmente, todavía no había hecho una deconstrucción de este ideal de hijo que quería, ¿no? Parece que acá también es una puesta en crisis de todo el sistema y no solamente el sistema judicial. Un día normal, a las seis menos veinte de la mañana, ya estamos todos arriba. Ya cada uno tiene su rol específico. Terminamos de desayunar, ya subimos a la lanchita que tenemos y cada uno de los marineros sabe qué hacer y nos vamos para ver eso. Soy Coque. Soy la mamá de Nahuel. Hace un año y medio que llevo acá a casa. Mi nombre es Hugo. Soy el esposo de Coque y el papá de Nahuel. Cuando decidimos adoptar, nos anotamos, hicimos en la parte del Registro Único de Adopción, tuvimos una etapa que tuvimos con psicólogos, como te hacen pruebas, como para poder cumplir una serie de requisitos para poder ser padres adoptivos. Nosotros estábamos anotados hasta cinco años, de bebés hasta cinco años. Recibo el llamado de Lucía y me emociona, donde me dice que había un nene de ocho años. Me dijo, me encantaría que ustedes se den la oportunidad de conocerlo, porque él es un nene divino, es muy especial, un nene muy noble y no quisiéramos que esta vinculación falle. Cuando llegamos al juzgado, leímos el expediente, nos asustamos. Yo estaba aterrorizada, me dolía el estómago, me dolía la cabeza, estaba con pánico. Y él estaba en un hogar cerca del juzgado. Entonces nos dijeron, bueno, si quieren, podemos ir hasta el hogar. No se los vamos a presentar, pero lo van a mirar de lejos. Cuando lo vi y vi sus ojos, supe que era él. No tuve ninguna duda. Teniendo ocho, cinco o trece, ¿viste? Los ojos me dijeron que era de él, no la edad. Los ojos me dijeron que él iba a ser mi hijo. Hay quienes piensan que, si dicen que la criatura tuvieron un shock así, de primera vista, que se amaron y se sintieron que fueron padres e hijos de primera vista, eso podríamos llamar que ha sido un golpe empático, si ustedes quieren. Una posibilidad de estar juntos y entenderse. Y él lo hizo tan fácil, tan fácil, porque la verdad que el hielo lo rompió él, él se acercó, él me invitó a jugar a los palitos chinos. Y dije, la verdad que lo llevó él, ¿viste? Él fue el que llevó nuestra primera reunión. Y ya después empezamos a soltarnos y él siempre tuvo una sonrisa mágica. Siempre. Arrancamos la vinculación. Primero, es como un proceso muy antinatural, porque era estar en una habitación cerrada del hogar, jugando a los palitos chinos, en donde mi esposo le hacía mula y se reía, pero a carcajadas. Y a mí me tenía distante. Tenía como mucha distancia conmigo. A ver, arrancamos. ¿Quién pinta los dientes? Yo. Nahuel. Muy bien. Vamos a pintar la flor amarilla arriba. Costó la vinculación conmigo, porque si bien él no tenía una relación con la madre biológica, no era que tenía una relación constante, la conoce y tenía, la veía de vez en cuando, pero la veía. Cuando se ha decidido adoptar a un niño como se los llama grandes, entre los ocho años, siete años, diez años, es un niño con una historia personal que tiene cinco años o doce años de experiencia. No me está saliendo re bien. Sí. Sí te sale re bien siempre. Si vos pintás bárbaro, ¿o no? Sí. Mamá tiene poco pulso. Yo le tenía que aclarar que una mamá es la que te cuida cuando estás enfermo, es la que te compra la ropa, es la que te lleva al colegio, es la que te hace la comida, es la que te mima. Y a partir de ese día, no hubo que explicarle nada más. Me dijo, vos sos mi mamá. Pero, obviamente, a mí me costó remarla un montón. Tienes jugos de travesaña, valiendo de lleno. A ver, vamos. No volvió, no volvió. Le tiré. Le tiré mal. Al no haber tenido padre, lo que primero quería era tener un papá. Entonces, obviamente, primero era como que se pegaba mucho más a mí que a Coque. Obviamente, hoy cambió. Cambió todo totalmente. Hoy creo que me dice pa para preguntarme dónde está mamá. Una vez iniciada la convivencia, va a ser necesario una orientación parental. Porque los padres son padres primerizos. Los hijos no son hijos primerizos. Los padres sí. Entonces, son ellos los que tienen que encontrarse con una cantidad de herramientas desconocidas, pero imprescindibles. Soy Alejandro Seselovsky. Tengo 48 años. Soy periodista, soy escritor y soy docente en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Ciencias Sociales. Yo soy el hijo de dos mujeres, la que me llevó nueve meses en la panza y me dio la vida. La mujer que me parió. Y de la mujer que me crió, que me educó, que me curó cuando estuve enfermo, que se sentó conmigo a hacer la tarea. La mujer que me llevó a la plaza. Gloria se encargó de que yo lo supiera un poco desde siempre. No me decía que me había parido, que me había tenido, sino que me había elegido. Era la forma en la que se le podía informar a un chico de tres, cuatro, cinco años que había sido adoptado. No hay ninguna diferencia entre el vínculo biológico y el vínculo adoptivo. Porque adoptados somos todos. Yo tengo dos hijos, Uma y Benito. Uma ahora tiene 13 años, Benito tiene 17. Son hijos biológicos, podemos llamarlos así. Si yo no me adopto padre de esos hijos, por más que hayan salido de mi cuerpo, del cuerpo de la madre, no voy a ser padre. El vínculo no tiene base biológica. Sí hay un aspecto que hace las cosas distintas, pero es solo un aspecto. Hasta que fui papá de Benito, me resultaba muy fascinante ver cómo el aire de un hijo se replicaba en un padre, en una madre, el aire de una hija. Orejas parecidas, narices, el dibujo de la cara, una constitución, algunos movimientos, un aire, un aire del cuerpo, del rasgo. Mi hijo se me parece mucho. Eso nos dicen todos los que nos conocen. Parece que nos parecemos. Y eso, sobre el vínculo construido, es un aspecto más. Por momentos, es un aspecto enriquecedor, pero no es más que eso, es un aspecto. De ver fotos, de no parecerse, no encontrarse parecido, entonces empezar a buscar quién se parezca a mí. Y también es una cuestión a trabajar mucho en términos de adopción. No necesariamente un hijo es aquel que se va a parecer a mí en sus rasgos. Un hijo es otro montón de cosas más y es otro lazo construido en el tiempo. Que lo cumpla feliz. ¡Que la puta feliz! ¡Que la puta grande! ¡Que la puta feliz! Yo con mi viejo, hacía años que no me hablaba. Cuestiones que fueron pasando en la vida y demás. Nos fuimos distanciando mucho tiempo. Y yo cuando me imaginé la familia, me la imaginé con abuelos. Entonces, digo, más allá de mi distanciamiento, no está bueno que los chicos no tengan abuelos. No tengan tías, no tengan familia extendida. Un día después de pasar a buscar al hogar, bajamos en la casa de mi viejo y ahí bajaron los chicos. ¿Qué cosa que ya vamos a hacer? ¡Salí tu pedazo! André los trajo y me dijo, pa, te los dejo. Charlar un rato. Charlamos, no sabíamos mucho de qué hablar. Ellos también estaban nerviosos. Pero bueno, poquito a poquito se fue, digamos, liberando y cada uno fue como es. Y de ahí surgió un vínculo fuerte. Uno piensa que a veces ese vínculo se da con las personas que están más cerca de uno. Pero en este caso surgió así, mágico. Fue bárbaro. Y ahí se empieza a construir el vínculo de la familia más ampliada. Desde el primer momento del hogar me habían contado que mis muchachos tenían tres hermanas. Y bueno, nada, que eso estaba ahí. Yo sabía los nombres, sabía que estaban ya vinculadas a un matrimonio de acá, de la zona. Y bueno, en una charla colectiva, una charla más grupal, estaba convocada gente que había adoptado. Otros que estábamos como yo en el tema de la vinculación. Y familias que ya habían adoptado a niños. Y yo estaba sentado y en eso entra una señora con tres niñas. Y la veo y eran mis hijos y mujeres. Termina el encuentro y me dice, sí, ya sé. Lo primero que me dice la mamá es, ya sé, voten a los chicos, ¿no? Y bueno, ahí, nada, nos pasamos los teléfonos y quedamos en contacto. Ya los chicos habían empezado a reconocer a sus hermanas en sus memorias. Ya sabían que estaban por ahí. Y les cuento que estaban las tres hermanas, que posiblemente estaba la posibilidad de verlas si ellos querían. Y Agus me dice, ¿y tienen ropa? ¿Y comen? Era la preocupación de hermano mayor. ¿Cómo estás? Ahora sí, que estamos todos. Buenísimo. ¿Esos tomates son de acá? No. Hace como dos años atrás, dos años y medio aproximadamente, no recuerdo bien. Se encontraron un día en el parque. En el parque Saavedra fue el encuentro donde lo preparamos con mucha emoción. No sabíamos cómo iba a salir y fue muy espontáneo. Fue muy lindo. Ellos se encontraron y se pusieron a jugar. Así que ese fue el primer encuentro. ¿Cómo lo ves el tomate? Dale, Agus, me muero de hambre. Papo. Papo. ¿Y en inglés? Ahí tenés. Él se come lo que quiera porque es su hermano mayor. Lo importante es que en nosotros hubo un ensamble de pensamientos, de identidades, de creencias o de, más que creencias, ideologías. Porque esto de pensar que lo más importante es el niño y no el adulto, está buenísimo. Están los del medio, que son Axel. Y Tiara. Están iguales. ¿Dónde está tu mamá? No tenés mamá. ¡Ah! ¡Haga mi mamá! 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 Y bueno, su mamá es tu mamá. ¡Ah! ¡Ah, no! Los chicos y las chicas tienen derecho a permanecer con su grupo de hermanos. En el caso de que, excepcionalmente, no pudieran permanecer por su grupo de hermanos, pero realmente tiene que ser un caso excepcional, entonces lo ideal es que existan diferentes familias que los puedan incorporar separadamente, pero que estas familias se vinculen entre sí. O sea, que los chicos sigan manteniendo los vínculos con sus hermanos. ¡Hala! ¡Ahora yo! Nuestra familia es una familia diferente, pero igual a todas. Es diferente por la concepción de la familia, pero, en definitiva, es una familia con todo lo que se implica, desde las alegrías, las tristezas, las preocupaciones, los desafíos, el crecer. Y la mística de vivir en una isla donde esas pequeñas cosas pasan a ser grandes cosas. La adopción es darle la oportunidad a un chico de que tenga una vida feliz, una familia que lo ame, que conozca el amor y dar una vida digna. La adopción, ante todo, es vencer los prejuicios y los miedos que uno tiene. ¿Qué es la adopción? Es ser mamá de una manera distinta. Para mí no hay diferencia entre lo que es la maternidad biológica con la maternidad adoptiva. La única diferencia real es que no salió de tu panza, digamos. Esa es la única concreta. La adopción no es una obra de caridad. Tampoco la adopción es una forma de sacar a los niños de la pobreza. La adopción no es un instrumento de ordenamiento de la sociedad para evitar que los niños vayan, salgan de futuras delincuencias para ir a familias de bien. Y, fundamentalmente, la adopción no es una forma de darle hijos a las personas que no pueden tenerla de manera biológica. La primera opción es encontrar. Nos encontramos los tres en un punto donde debíamos encontrarnos, en un tiempo donde debíamos encontrarnos y en el momento justo debíamos encontrarnos. No nos adoptamos, nos encontramos. Y me parece que es eso para mí. No es adopción, es encuentro. Aguda Amina Aguda Amina Aguda Amina Gracias por ver el video.